Kim Kardashian y Kanye West difundieron primera fotografía de su bebé. La esperada imagen de la pequeña North West de dos meses y medio de edad fue presentada en el programa The Kris Jenner Show. Kim Kardashian y su pareja Kanye West han decidido no ocultar más a la pequeña North West las cámaras. Y mostraron su primera imagen. La foto de la pequeña fue difundida por Kanye en el programa The Kris Jenner Show, conducido por la suegra del rapero. Luego, la actriz subió la instantánea en su cuenta en Twitter. Se especula que presentar a la nueva integrante de los Kardashian en el programa fue una medida desesperada para aumentar la audiencia del programa de la matriarca del plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!